Hello bebés, bienvenidas a mi canal. Yo soy Yeren y el día de hoy les estaré respondiendo todas las preguntas que me han hecho sobre mi viaje a Perú. Quédese hasta el final porque las preguntas van a estar jugosas y eso va a incluir sobre las citas que yo tuve en Perú y también el presupuesto, que ha sido lo que más me han preguntado. Primera pregunta, vuelos y proceso de compra. Yo compré mi vuelo por Arayet. Arayet tiene vuelos directos de aquí desde Santo Domingo a Lima y el vuelo dura aproximadamente 5 horas. Yo compré los boletos directamente desde la página de Arayet. Otra pregunta que me hicieron, si llené un formulario para ir a Perú. La respuesta es no, yo no llegué ni ningún documento. E incluso para ir a Perú los dominicanos no necesitamos visas. Y yo he escuchado que la migración peruana es un poquito quisquillosa, pero a mí ellos, o sea, yo lo sentí todo muy fluido. Sí, a una persona que estaba delante de mí cuando yo llegué le hicieron muchas preguntas, pero como yo he viajado a varios países anteriormente, pues no sé, la tipa no me preguntó mucho. Yo tenía como todos mis documentos, tenía dónde me iba a quedar, todas mis reservaciones e incluso el vuelo de salida. Para usted poder salir de aquí, usted tiene que tener su vuelo de regreso. Ahora, ¿qué formulario yo sí llené? El e-ticket. Pero eso es para la migración de aquí de República Dominicana. Usted lo tiene que llenar tanto para salir como para entrar. Otra pregunta que me hicieron, si Arayet tiene pocos vuelos. No sé si fue específicamente para Perú, pero bueno, en general yo he visto que Arayet tiene muchísimos vuelos y para muchísimos lugares, lo cual es un palo. Porque los vuelos son relativamente baratos y no tienen escala, la mayoría. Pero para Perú, o sea, yo vi que yo tenía varios vuelos a la semana. Lo que sí, los vuelos no tienen las horas más cómodas, porque para regresar mi vuelo salió de allá a las 5 de la mañana. Entonces, no sé, yo no soy mucho de viajar de madrugada. No me gusta levantarme temprano. ¿Cómo son los peruanos en relación a los turistas? Yo en general me lo encontré muy bien. El trato fue muy cálido. En ningún momento me sentí discriminada, ni tampoco rechazada. Lo que sí puedo decir, o sea, no es un trato de parte de ellos, pero en Perú yo vi muy pocos negros. Entonces, no sé si es que a la gente negra no le gusta ir a Perú, pero sí vi muy poco. Pero nunca vi un maltrato de ellos hacia mí o de ellos hacia otros turistas. No sé la experiencia de otras personas. Pero sí, y sí vi que ellos tratan de proteger mucho las áreas turísticas. Siempre hay como policías rondando para proteger a los turistas. Porque siempre aparece gente en la calle pidiendo y eso puede dañar un poco la experiencia turística. Como que la gente constantemente se te esté acercando para venderte cosas o para pedirte dinero. Pero, y sí en el área de Miraflores, pues yo pude notar que había sus policías rondando. E incluso en varias ocasiones como que personas intentaron acercárseme para pedirme dinero. Como en dos o tres ocasiones o para venderme chocolate o algo así. Y había como que de una vez los policías veían eso y se acercaban. Como que aquí no se puede vender o aquí no se puede pedir y así. Entonces yo relativamente me sentí bien recibida. Porque, no sé, la gente peruana es como muy de servicio. Y se le nota. Como que no te tratan mal ni nada de eso. Al menos no en los lugares que yo fui. O sea, fueron muy cálidos. Y eso me gustó. Y también me sentí segura. Ahora, como yo siempre digo, en todos los países hay lugares inseguros. Entonces usted camine por lo claro. Igual que aquí en RD, usted no se va a meter en Guachupita. Entonces manténgase en lugares tipo Piantini y el Naco. Que usted sabe que no la van a atracar o la zona colonial. O sea, no se ponga de creativa tampoco. Yo en Lima me mantuve en Miraflores, en Barranco y en el Centro Histórico de Lima. Como en lugares muy específicos que yo sé que pueden ser un tanto más seguros. Y más que yo viajo sola. Entonces, como mujer, ustedes saben que es un poquito más complicado. Y la gente nos trata como presa un poquito más fácil. Entonces uno tiene que tener su cuidado. Ciudad favorita. Yo digo que cada ciudad tiene su encanto. Yo soy más de pueblos pequeños porque lo siento un poquito más tradicional y más tranquilo que las ciudades grandes. Pero yo creo que mi lugar favorito en sí o ciudad favorita fue Huacachina. Porque fue como la más diferente. La más única. O sea, un oasis en un desierto. En ese lugar como que se sentía una paz. Lamentablemente yo no pude durar mucho allá. Porque no sé. O sea, no fui con tanto tiempo. Pero sí, sí vuelvo. Me gustaría durar por lo menos tres días allá en Huacachina. El lago precioso. Que por cierto, es artificial. Ese oasis no es natural. Pero está preciosísimo. Y también me gustó mucho la ciudad de Machu Picchu. Porque una cosa es Cusco. Pero la ciudad de Machu Picchu es diferente. Que ahí es donde usted coge el bus para llegar a Machu Picchu. Pero a la ciudad de Machu Picchu le dicen aguas calientes. Y señores, eso parecía sacado de una película de estudio libre. O sea, qué belleza. Qué hermosura. Entonces, sí, me gusta mi pueblito. Me gusta mi pueblito pequeño. Y honestamente, pues Perú no decepcionó. ¿Qué tal es la comida? Yo tengo opiniones encontradas. ¿Qué pasa? Cuando yo fui a Perú. Yo fui con la mentalidad de que la comida iba a ser el finalito. Porque las personas como que eso es lo que venden de Perú. La mejor gastronomía. Que patrimonio de la humanidad. Que, o sea, comida de alto valor. Y sí, la hay. Pero no lo que la gente suele recomendar. Por ejemplo. Ah, la gente te habla del lomo saltado. Yo comí lomo saltado en varios lugares. Y a mí el lomo saltado me parece como una carne normal. Es un lomo de res. Que sabe al lomo de res. Entonces, como que no era nada como, uff, súper guau. Igual que lo mucho que te recomiendan el ceviche. Que, por cierto, yo no soy amante de los mariscos. Esa es otra vaina. Allí en Perú se come mucho marisco. Y yo y los mariscos no somos muy amigas. Entonces, como que no le puedo dar ahí ese insight de que sí, que el ceviche estuvo al final. Para mí el ceviche fue un ceviche normal, con limón. Se sentía fresco. Un marisco fresco con limón. O sea, como que ese tipo de vaina no me notó. Pero sí hubieron platos que normalmente la gente no, no habla de ellos. Y te dejan seca e impactada. Como por ejemplo, el cordero de allá es riquísimo. Yo me comí otra cosa que se llama, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no recuerdo. El seco, seco norteño. Ese plato yo nunca lo había escuchado en mi vida. Y fue, yo creo que ese fue el mejor plato que yo comía allá. Entonces, como que la comida sí es buena. Pero todo dependerá de tus preferencias. Y me parece, en mi experiencia personal y en mi opinión personal, que hay mucho, muchas cosas que están como, como overrated, como sobreestimadas. Pero sí hay comida que, buenísima. Otra pregunta, ¿yo fui sola o fui en tours? Yo viajo sola. Yo nunca contrato un tour para yo irme a otro lugar. Ahora, cuando yo llego a los lugares, sí hay cosas que, si tú estás corta de tiempo, sí o sí tú tienes que hacer con tour. Por ejemplo, el tour a Paracas y Huacachina, si yo lo hacía sola, yo no lo iba a poder hacer en un día. Yo me iba a tener que quedar en Huacachina por alguno, no sé, de un día para otro o alguno tres días. Entonces, ese tour sí yo lo contraté. Al igual que en Cusco, en Cusco yo hice el tour de Maras y Moray, que usted lo puede hacer solo. Pero cuando tú andas corto de tiempo, los tours pueden ser convenientes. Pero yo, desde aquí, de DRD, yo no cogí ningún tour. ¿Qué agencias de tour yo contraté? En Lima, yo contraté una que se llamaba Day Expedition Travels, que esa fue la que me llevó a Paracas, Huacachina. Y en Cusco, quien me asesoró fue Alex, que quienes vieron mis stories y vieron mi video de YouTube anterior, saben quién es Alex. Alex fue un ángel caído del cielo. Que me cayó allá, porque señores, de verdad, sin Alex, yo creo que yo no hubiese llegado a Machu Picchu. Alex tiene una agencia de viajes y él me estuvo acompañando en todo el proceso. Alex fue quien me buscó en el aeropuerto, me consiguió el tour para Maras y Moray, me consiguió los tickets de transporte para Machu Picchu. Porque, señores, el proceso de ir a Machu Picchu es muy complejo. Y yo creo que ese fue como mi mayor estrés de ese viaje. Aparte de que es complejo, mi amor, el caribeño. Él es caro. Vale la pena, pero no te voy a pintar una cosa por otra. Si ustedes van a Cusco, comuníquense con Alex, señores. Ustedes no se van a arrepentir. Alex es muy buena persona y muy buen guía. Y si usted anda sola, le vendría bien esa ayudita. ¿Qué me gustó y qué no me gustó? A mí me gustó muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, ese viaje para mí fue de mucho crecimiento. Y cada vez que yo voy a un lugar, yo aprendo algo nuevo sobre mí mismo y algo nuevo sobre la vida. Y algo nuevo sobre las personas que yo conozco. Y a mí eso me encanta porque me mantiene en un estado de crecimiento. Me gustó que en este viaje yo pude ser un poquito más aventurera y perder el miedo a muchas cosas que le tenía miedo. Yo simplemente decidí que el miedo ya no iba a ser un stop o una barrera para hacer las cosas que yo quiero hacer. Y en este viaje definitivamente yo pude cumplir con eso o, no sé, como trascender o evolucionar en ese aspecto. Y eso es lo que a mí me gustó de este viaje. Lima es muy precioso, Cusco es muy precioso, Perú en general es muy bello. Hay muchísimas cosas que hacer y a mí eso me encanta porque te brinda experiencias distintas. No es como que, ah, tú vas a Perú y solamente ves Machu Picchu. Tú vas a Perú y solamente ves desierto. Como que donde quiera que tú te muevas es una propuesta diferente. Y como persona que requiere como diversa estimulación, diversas cosas que hacer, pues a mí me encantó. ¿Qué no me gustó? No me gustó el mal de altura. Eso sí, eso no le gusta a nadie. El mal de altura es insoportable, principalmente en Cusco. O sea, eso es, señores, eso es terrible. Yo, gracias a Dios, en el segundo día, porque las pastillas que me recetaron para el mal de altura a mí no me hicieron ni mierda. Pero ya en el segundo día yo fui a una farmacia y la tipa me recetó pastillas para los síntomas. Y ahí al otro día yo amanecí nítida. Eso sí, por lo menos se pudo tratar, pero no era algo, o sea, no fue algo permanente. Pero sí, estaba feo el mal de altura. Y también, esto no es que, yo voy a decir de que no me gustó, pero estaba muy frío. Estaba muy frío. Yo me estaba congelando las pelotas allá. Como dice el audio. Yo, señores, qué maldito frío hacía en Cusco. No era algo insoportable. Yo siento como que me adapté bien, pero estaba frío. Y me puso la piel horrible. Yo parecí un maldito muerto. O sea, terrible, terrible. Llévense su skin care y pónganselo cinco veces al día. Porque la piel se me puso a mí horrible. Yo cogí un glow cuando yo llegué aquí. Ahí fue que yo me di cuenta que yo no soy gente de frío. A mí el frío me dematra. Las ojeras me llegaban a las rodillas. La piel mía se veía como manchada. Y reseca. Y los labios como un guay. Horrible, horrible, horrible. No soy gente de frío. No voy a vivir en un lugar que haga frío. Jamás. Jamás. ¿Perú es caro o barato? Perú es caro. Sí te lo digo. ¿Quién te dice a ti que Perú es barato es porque no ganan pesos? O porque tiene un poder activo mínimo, gana 200 mil pesos al mes. ¿Quién te dice que Perú no es caro? Para un simple mortal que gana en pesos, pues sí, Perú es caribeño. Y te lo digo yo que no me va a mal. A mí no me va a mal en la vida. Y me lo encontré caro. No por las cosas que tú compras. Por ejemplo, los restaurantes yo me lo encontré súper barato. El transporte de tú y te de aquí a allí. Porque mayormente si tú te alojas en lugares céntricos. Pues tú no tienes que moverte tanto y los Uber te salen baratos. Eso sí. Pero a nivel de actividades. Porque Perú es del tipo de destino donde tú tienes que hacer muchas cosas. Y que todas esas cosas pueden que no estén cerca. Y tú tienes que pagar tour. Tienes que pagar tu fuerte dinero para ir a Machu Picchu. Para moverte de Lima a Cusco. Tienes que comprar un vuelo. Pues sí, es caribeño. Es caribeño. Es mucho. Me han preguntado de que si es más caro que Colombia. Sí es más caro que Colombia. ¿Por qué? Porque hay más cosas que hacer. Y tú tienes que. Para tener como las experiencias. Pues tienes que pagar más dinero. Entonces si tú vas a Medellín. O sea, en Medellín tú te quedas cerca. Para tú ir a como una travesa. Tú no tienes que sacar tu riñón. O sea, para tú ir al mall, al tesoro. Es como que experiencias. Pero en Perú tú tienes que hacer tour. Hacer esto, aquello. Entonces eso sí requiere un poquito más de esta. Fui a la montaña de colores. Mi respuesta es no. La montaña de colores es del tipo de atracción. Que a mí honestamente no me interesa. O no me interesaba en ese momento. Porque yo desde que salió el boom de la montaña de colores. Yo estoy hablando tipo 2016, 2018. Por ahí. Que yo seguía como travel bloggers y todo eso. Yo sabía que la montaña de colores era puro photoshop. Entonces yo sé que en vida real. La montaña de colores no es más que una montaña con raya. Y para llegar allá. O sea, es como complicado. Porque tú tienes que caminar mucho tiempo. Entonces es como demasiada lucha para tú una montaña con raya. Y cuando yo llegué yo tuve una conversación con Alex respecto a eso. Y yo le dije, mira, a mí la montaña de colores no me interesa. Pero qué es lo que con eso. Y él me dijo, mira, así mismo una montaña con raya para mí. Lo mismo que yo le dije. Él me dijo, es más el trote que lo que realmente tú vas a ver. Y te lo está diciendo una gente que guía turística que ha vivido en Cusco toda su vida. O sea, él me dijo, eso honestamente no vale la pena. Yo prefiero 3,000 veces ir a la laguna Huamantay. Huamantay, que no pude ir porque no quería como llenar todos mis días de actividades. Pero de elegir yo hubiese ido a la laguna Huamantay. Vibras de Perú. Yo en general me encontré las vibras súper bien. O sea, no es del tipo de destino que tú vas a maleantear. No es del tipo de destino que tú vas a estar rullay. Como lo es Medellín, por ejemplo. O como lo es Río de Janeiro. Que tú sabes que usted va a encontrar fiesta en toda la esquina. Y que todo el mundo anda a ruling por la vida. Buscando el maleanteo. Pues Perú no es ese tipo de destino. Perú es un destino más aventurero. Un destino más familiar. Un destino más tranquilo. Lo cual me gusta. Porque yo no soy de tener medio. Ya si a usted le gusta el maleanteo, usted se va por otro lado. Yo soy el tipo de viajero que le gusta la naturaleza. Que le gusta la cultura, la historia. La arquitectura de los lugares. Esas son las razones por las cuales yo viajo. Yo voy a lugares que son ricos en cultura. Ricos en naturaleza. Ricos en arquitectura. Esos son los lugares que a mí me gusta visitar. Como que tienen esa riqueza cultural. Entonces como que ya si usted es otro tipo de viajero. Pues no sé qué tanto le gusta. Pero Perú es un destino bien. Las vibras son bien. Y me gustó mucho. ¿Dónde compré mis boletos de Lima a Cusco? Yo lo compré con la aerolínea que se llama JetSmart. Fueron baratos. Fueron baratos esos tickets. Como algunos menos de 200 dólares. Costaron. Y el vuelo es súper corto. En total tú duras como dos horas en el proceso. Pero tú duras más abordando. Y esperando que el avión despegue a lo que dure el vuelo. El vuelo en sí dura como una hora. Es súper rápido. Y la aerolínea es bajo costo. Pero la aerolínea fue bien. Si le digo. Señores. O sea. La aerolínea es bajo costo. Usted tiene que tener en cuenta lo que le incluye. Lo que le incluye esa taquilla. Yo saco a gente pasando vergüenza. Porque la aerolínea no. O sea. Como que. No tenía. Solamente tenían un personal item. Incluido un personal item. Es como una mochilita. O una cartera. Y la gente llevaba un querrión. Y ahí. Esa gente te hacen pasar una vergüenza. Mira. Y te dicen. Mira. Eso no está incluido. Tiene que pagarlo. O tiene que dejar esa maleta. Así es. Que cuando usted viaja en aerolíneas bajo costo. Sepa que le incluye eso. Para que no pase vergüenza en el aeropuerto. Yo. En todos mis viajes. Yo compré tarifa que me incluía. Personal item. Querrión. Y la maleta grande. En todos. Porque yo no voy a estar pasando vergüenza. Y tampoco me gusta sentirme limitada por equipaje. Entonces. Aunque sea mi amor. Si este día que yo vaya a durar. Ando con mis dos maletas. No me importa. 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 Con mis sacos de ropa. Porque es que también. Cuando yo estoy en los sitios. Me gusta comprar. Entonces. No me gusta sentirme limitada por las lindas. Entonces. Yo pago mi maleta. Para andar con toda mi maleta rato. Y la gente te mira y te dice. ¿Y cuánto que tú vas a durar? ¿Dos meses? Bueno. A usted no le importa eso. Cinco días con mis dos maletas. Y haga lo que usted quiera. Que también. Yo soy una overpacker. Y me gusta. Tener muchas opciones. De off-fit. Y de cosas. No me gusta. Necesitar cosas. En los lugares. Y nunca voy a ser una minimalista. Nunca. Jamás. Alojamiento. Yo me alojé en Airbnb. Como siempre. Solamente. La primera noche. Yo me alojé en un hotel. Porque como llegaba en la madrugada. Yo llegué allá como a las 3 de la mañana. Y muchos Airbnb no tienen check-in 24-7. Pues yo me alojé la primera noche en un hotel. Ya los otros días fueron en Airbnb. Me gusta. Porque los Airbnb. Tú tienes un apartamento completo. Mayormente son más bonitos. Y para tú poderte alojar en un hotel bien. En un hotel de alto valor. En un hotel. Que tú dices. Eso es lo que gusta. Tú tienes que tener el billete. Y yo no soy usted. Pero yo no soy rica. Entonces. Yo prefiero. Alojarme en Airbnb. Que esté bonito. Que esté en peluche. ¿Será que me hago un delineado? ¿Será que ese delineado me salga? Que sea lo que Dios quiera. Ay Dios mío. Ayúdame. Ay papá Dios. Ahorita me daño yo todo el maquillaje. Porta de creativa. Una mujer que no se hace esa vaina. Hace años. Pero. Vamos a ver. Esa línea quedó. Quedó jugosita. Está bonita. Disculpen. Es que no puedo hablar. Ya sé. Todo el mismo tiempo. Respecto a eso mismo. Del alojamiento. La gente me dice. Mana. Mándeme el link. Mana. Mande esto. Señores. Hay veces que en Airbnb. No están disponibles. Usted. Busca. Como persona pensante. O persona. Que ese cerebro. Le funciona a mil. Te busqué en Airbnb. Mira flores. Lima. Y ahí usted busca. En base a sus necesidades. Porque puede ser que tus necesidades. Y la mía. No sean igual. O puede ser que tú viajes con cuatro gente. Y yo viaje yo sola. O puede ser que yo necesite gimnasio. Pero tú no necesites gimnasio. Y así sucesivamente. Igual que en Cusco. Usted busca. Cusco. En Airbnb. Usted lo filtra por el rango de precio. Que usted está dispuesto a pagar. Y ahí le sale su alojamiento. Usted ve las opciones que más le gusta. Y usted elige una. Y ya. No se tienen que por qué complicar. Por todo. Oye. Pero él también lo hace seco sin yo usarlo. Qué bonito. Esto es nuevo. De Wet n Wild. Nuevecito. Yo no lo he usado ni una sola vez. Ah no. Mi amor. Ya sé. Ay se está botando. Ay Creta. Parece que era que lo tenía abajo. Lo siento Wet n Wild. Momento favorito. Bueno yo tengo. Tuve diferentes momentos favoritos. No puedo elegir entre uno. Pero. De mis momentos favoritos. Fue cuando yo estaba montando ETV. Son for Will. Era mi primera vez que lo hacía. Y realmente me encantó la experiencia. Creo que hay algo que sí volvería a hacer. Aquí o en cualquier otro lado. Ya eso me inspiró como a montar otras cosas. Como jet ski. Me gustaría hacer eso. Y tener otras experiencias similares. Eso me gustó. Otro de mis momentos favoritos fue. En Huacachina. Yo hice unas amigas ahí. Argentinas. Y nosotras pues. Tomamos un paseo en bote. Y eso estaba tan hermoso señores. Fue una muy linda experiencia. Y mi otro momento favorito. Que yo creo que sí ese fue el top. Y fue que yo a Machu Picchu. Yo no tomé ningún tour. Yo tomé un circuito. Que aquí les voy a recomendar que hagan el circuito 2. Yo hice el circuito 1. Porque el circuito 1. Yo no sabía eso del circuito. Y fue Hugo como que me lo compró. Pero el circuito 1. Un poquito más extremo. Como más difícil. Y tiene restricciones para entrar a ciertas áreas. Y eso no me gustó. Les recomiendo el circuito 2. Entonces yo no tomé ningún tour. Como que era yo caminando dentro de Machu Picchu. Sin ningún guía. Y sin ningún nada. Ya sí voy la próxima vez. Y me gustaría tener un guía. Para tener como más información. Pero me gustó de no haber tomado guía. De que yo encontré un spot. Que no había nadie. Y tenía vista directamente a Machu Picchu. Y yo pude tener ahí unos buenos 25 minutos. Tranquila. De estar presente. Apreciando esa hermosa vista. Y me gustó que lo hice sin tour. Porque yo sé que si yo hubiese tomado un tour. Dentro de Machu Picchu. Yo no hubiese podido tener ese momento para mí. Porque como todavía andaba en grupo de gente. Como de aquí para allá. Pues yo no hubiese podido tener ese momento de paz. Y me sentí muy, muy, muy tranquila. Muy en paz. Pude disfrutar ese momento. Y atesorarlo solo para mí. Me sentí muy agradecida en ese momento. Y ahí fue que yo como que vi. O tuve la realización de lo que yo había logrado. Yo misma me llevé allá. Y eso para mí fue algo. Fue muy, muy bonito. Muy satisfaciente. ¿Cómo se dice? Satisfactorio. Satisfa... Ay, ustedes lo entendieron. Muy fulfilling. Me sentí plena en ese momento. ¿En qué momento yo recomiendo viajar? Honestamente, no sé. Yo no soy experta en esas cosas. Pero sí sé que ahora cuando yo fui. Era pleno invierno. Es decir, invierno allá es entre junio. Hasta agosto. Creo yo que es. Es como al revés. Y verano allá es como en eso de diciembre. Entonces, yo me dijeron como que justamente cuando yo fui. Que fui a inicio de julio. Pues era el inicio de la temporada alta. El inicio donde la gente empezaba a ir a Machu Picchu. Entonces, en mi experiencia, las temporadas altas. Pues hay más gente. Y las cosas están un poquito más costosas. Pero eso ya es como mi opinión. Ya usted haga su research. Investigue cuál temporada le conviene más. Porque este viaje fue como pirada espontánea. Yo no hice ni mucha investigación. Fue de como que me voy para Perú y me fui. Internet. Yo las veces que he viajado. Lo he hecho con la aplicación Airalo. Creo que se llama. O Airalo. No sé cómo se pronuncia. Pero es Airalo. Y me ha funcionado bien. Sí. Los planes no son lo económico. Pero en los lugares que yo he ido. Sí me ha funcionado bien. Lo que no me gusta es que el internet es muy limitado. Como que te dan 5 gigas. Como vaina así. Que yo como creadora de contenido. Pues para mí 5 gigas yo me lo paso por la larga. Porque yo vivo subiendo video y cosas. Como que a mí eso no me da para nada. Y muchas veces pues. Me dejan en la calle. Me da en la calle la data. Entonces me recomendaron otra. Que se llama. Hola Fly. Creo que es. Yo lo puse cuando estaba en Cusco. No sé si era por el lugar. O por qué fue. Aunque el internet era ilimitado. El internet era lentísimo. Entonces como que. Que a mí esa vaina no me encuadró. Vuelvo y repito. Yo soy creadora de contenido. Como caso específico. Tal vez para una persona. Que no necesita estar subiendo fotos. Y subiendo stories. Y subiendo videos. A cada rato. Pues cualquiera de las dos alternativas. Pues le funcione bien. Ya para la próxima vez. Cuando yo viaje. Se voy a intentar. Como sacar una. Un chip del lugar. A ver cómo me va. Porque tengo entendido. Que es más barato. Y te da más internet. De las dos alternativas. Que le dije. Pues. A ir a lo. Por lo que pude ver. El internet era más rápido. Oye. Oye. Esta. Morel. Y carnita de man. Probó. Y esta otra. Que básicamente. Algún peruano. Te llamó la atención. La gente quiere saber demasiado. Ustedes son el diablo. Y que lo que. Y que lo que. Y que lo que. Y que lo que. Pero ustedes saben que yo siempre me tiro. Ciertas cosas del chisme. No se nos llegue a conectar. Con ningún peruano. Ok. Primero. Como que. Físicamente. No son mi tipo. Aquí hay mucha gente. Que tienen tiempo. Siguiéndome. Que saben. Cuáles son mi tipo. Pero no era como que yo iba por la calle. Y decía. Como. Los peruanos. Si tan buenos. Ay. Vi un peruano. Que me gustó. Como que. No. Más. Yo vi en Brasil. Que yo veía en la calle. Y yo decía. Eso. Es lo que gusta. Aquí. Es que yo merezco vivir. Aquí. Sí. Hay vida. Y también vi más en Colombia. Porque. Noté. Que en Colombia. Hay mucho. O sea. Como que. Eso de los tatuajes. Es muy. Igual que en Brasil. Es como muy. Normalito. Entonces. Sí. En Colombia. Y a mí me encantan los tatuajes. Y sí. En Colombia. Sí. Vi. Par de tigres. Que se veían bien. Con su manga de tatuaje. Bien. Exquisito. Pero. Como que. En Perú. No vi como mucha. Mucha vida. Al menos. No para mí. Ya. Si usted va. Puede ser que usted. Se encuentre sus hombres bien. El hombre de su vida. Su tipo. Bien. Pero. Yo. Yeren de la Cruz. Como que. Ellos. También. Pero. Como que no son mi. Preferencia. Entonces. No. La carnita peruana. Yo no la probé. Yo sí tuve una cita. Pero eso. Ya yo se lo conté. En el video. Anterior. Ahora. Lo que todos. Quieren saber. Presupuesto. Ya en mis viajes. Anteriores. Yo siempre he dicho. Que yo nunca. 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 Hago presupuesto. ¿Es un mal hábito? Sí. Pero. Yo no. O sea. En mayor. Mayormente. Para mis viajes. Yo no me preparo. Como que. Ah. Sí. En tal mes. Yo voy. O en diciembre. Yo voy para tal sitio. Todo lo mío. Es como muy espontáneo. Entonces. Yo nunca. De que ahorro. Específicamente. Para ese viaje. Ni nada. Por el estilo. Yo simplemente. Voy pagando la cosa. Sobre la marcha. Y tampoco. Soy del tipo de persona. Que vive. Contando. Cada peso. Que gastó. Ni. Está atenta. Eso. De que. Ay. Sí. Gasté. Esto. Gaste aquello. Lo anoto. Gaste tanto. No. Entonces. En este viaje. De Perú. Yo puedo decir. Que yo gasté. En lo que puedo. Como. Maquinar. Un poco. Gasté. Al menos. Doscientos cincuenta mil pesos. Dominicanos. Ya. Con esa información. Usted hace. Lo que usted quiera. Eso no quiere dejar dicho. Que tú vas a ir. Y va a gastar. Eso mismo. Porque. Como mencioné. Cada quien. Viaja. A su manera. Y mi estilo de viajar. Puede ser. Que no sea. El tuyo. Por lo tanto. Te puede salir. O más barato. O más costoso. O usted no paga nada. Porque la lleva a su marido. Y usted va becada. Si ese es el caso. Mana. Le digo. Que le envidio. Usted es mi ejemplo. Ya quisiera. Yo more. Ya quisiera. Pero no. Mi amor. Yo quise seguir el camino. Y que de mujer independiente. Para qué. A qué costo. Hasta aquí. El video de hoy. Espero que te haya gustado. Y que te haya servido de algo. Nos vemos en mi próximo video. Y en mi otras redes sociales. Bye. Besitos.